73 Moda Para él, para ella, elegante, moderna, juvenil. 73 Moda, calle Platería de Murcia número 32. Ciudad Reciclaje es una iniciativa de estrella de Levante por la producción de energías renovables como el biogás. Toda a partir de desechos reciclables. Hoy en De Ruta estamos en la planta de biometanización que se inaugura por parte del Ayuntamiento de Murcia y cerveza estrella Levante. Esta planta tiene capacidad para tratar 10.000 metros de materia orgánica y producirá un millón de metros cúbicos de biogás al año, valorándose posteriormente en diversos procesos adicionales. Esta planta es la primera en España fruto de la colaboración de Estrella Levante. Además, cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía por su carácter de alta innovación. Bueno, estamos con el concejal del Ayuntamiento de Murcia, responsable de esta planta. Don José Ros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Me parece que la iniciativa que ha tenido tanto ustedes como Estrella Levante es muy importante. Importantísima a nivel nacional y a nivel europeo. Y bueno, se nos da la sonrisa hoy en un día muy importante para la ciudad de Murcia, para la región y para España, donde hay un acuerdo entre público y privado, administración y empresas, donde se le da una vuelta más a todo lo que significa la valorización y los estudios de IMAX de Masí. Y que sin duda alguna, este proyecto va a dar mucho que decir a partir de ahora y que muy pronto estaremos otra vez en estas cámaras para seguir presentando otro proyecto igual o más grande hasta incluso que este en los próximos meses y donde Murcia está a la cabeza de todo lo que es la valorización de residuos a nivel europeo. Me encuentro con don Patricio Valverde, el presidente del Grupo Estrella Levante. Don Patricio, me imagino que un orgullo haber creado esta planta de residuos donde se pueda aprovechar todo. La verdad que muy contento, es el final de una labor de investigación donde no sabíamos si esto iba a tener éxito. Hoy lo inauguramos muy satisfecho y con el objetivo cumplido de valorizar todos los subproductos, no solo de nuestra cerveza, sino de la industria agroalimentaria de la región de Murcia. Me imagino que a día de la cerveza se aprovecha todo, ¿o se va a aprovechar todo? Se aprovecha todo, empezando por la cebada, que aprovechamos la paja, los granos pequeños, el orujo de la cerveza, se recupera el vidrio, el plástico. Estrella de Levante está apostando por la sostenibilidad y por la ecoeficiencia, reduciendo sus vertidos, reduciendo sus residuos. Bueno, ¿quién mejor para hablarnos de este gran proyecto que hace el Ayuntamiento de Murcia, junto con Estrella de Levante, que es el excelentísimo señor alcalde, don Miguel Ángel Cámara? Alcalde, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy feliz en el día de hoy, porque ese proyecto que es Murcia Ciudad Sostenible, se hace realidad, se hace realidad no a través de eslóganes o a través de palabras, sino fundamentalmente a través de hechos. Y este es un hecho real, en el que una empresa real, que además es muy nuestra, muy murciana, como es Estrella de Levante, bueno, pues cree en las posibilidades de trabajar, de investigar, de innovar y hacerlo precisamente en Murcia. Bueno, pues una confluencia de la voluntad y el liderazgo desde el Ayuntamiento de Murcia, a través de Ferrovial CESPA y Estrella de Levante, en el clúster medioambiental que es referente a nivel internacional y a nivel europeo, bueno, lo que pretendemos es precisamente la implantación de empresas que a través de la investigación y de la innovación puedan aprovechar el conjunto de los residuos que se producen en un proceso de fabricación de cualquier tipo de actividad, en este caso, de la cerveza. Esta es una planta que lo que hace es aprovechar los subproductos, los transforma al final, mediante digestiones, bueno, pues los transforma o en energía eléctrica, o en biogás, o en calor, o bien el sólido ya, pues en productos para mejorar el suelo. Por lo tanto, estamos cerrando el ciclo y, sobre todo, yo creo que es importante, en el punto de vista ciudadano, de sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo en Murcia, de lo que están haciendo investigadores murcianos, que trabajan en Murcia, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad de Murcia, en la Universidad Católica de Murcia, y también en la Universidad Politécnica, que los tenemos aquí, que los vemos muchas veces a cotidiano, que son referentes muy importantes en el ámbito científico, con empresas, con empresarios que creen en Murcia y que, bueno, contribuyen al progreso y a la propiedad de todos los murcianos. En definitiva, que de la cerveza de Espinardo, de Murcia, de Estrella de Levante, todo es aprovechable. Sí, sí, aquí aprovechamos todo, ¿no? A mí, al final, como dices, ¿no? Bueno, pues se planta y, por lo tanto, desde el proceso de plantación hay gente que trabaja y que vive de ello. Se trata, bueno, esa cebada se trata, se convierte en cerveza con nuestro agua, disfrutamos de la cerveza, es una cerveza excepcional, la Estrella de Levante, y, al mismo tiempo, bueno, todos los subproductos los aprovechamos también y contribuye a que utilicemos menos recursos. Por lo tanto, bueno, pues consumiendo cerveza de Estrella de Levante estamos contribuyendo a tener un planeta mejor. Estrella de Levante Estrella de Levante Estrella de Levante Soy Miguel Ángel Cámara y mando un afectuoso saludo a Derruta. Estrella de Levante Estrella de Levante